¡Mi vida te ha doy! ¡Oh, oh! Él me levantó ¡Mi vida te ha doy! ¡Ay, tú soy tu hija! ¡Ay, mi Dios, tú eres bueno! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Ay, mi Dios, eres bueno! ¡Aquí, ahí, ahí, ahí! ¡Aquí, ahí, ahí! ¡Ay, mi Dios, tú eres bueno! ¡Aquí, ahí, ahí! y 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 eres el rey de los reyes oh gloria a Jesús aleluya oh gracias Señor por eso entonces muchas gracias